www.achiras.net.es, el portal de Girón. El acto de donación de sangre es un acto voluntario altruista, pues a través del mismo nosotros podemos brindar ayuda y salvar vidas. A las autoridades que se encuentran presentes aquí, a cada persona que ha puesto su granito de arena y que el día de hoy nos va a regalar un poco de su vida para salvar la vida de otros. Es muy importante y tenemos muchas ventajas primero de la donación porque sabemos muy bien que la sangre no se puede fabricar, que no podemos obtenerla, que no se puede comprar así nomás, sino que necesitamos de una donación suya para poder hacer. Este es un acto completamente solidario, voluntario, que lo debemos hacer repetitivamente. Quiero hacer un agradecimiento especial a todo el equipo del Comité de Medicina Transfuncional del Hospital de Girón, a el doctor Jaime Zacoto y a todo el equipo que está conformando este comité, a todos los trabajadores del hospital, miembros de salud, que nos han ayudado, nos están colaborando en la organización de todo este evento. A veces hay emergencias, puede suceder con nuestros familiares, de pronto nuestros hijos y necesitamos sangre, entonces qué mejor oportunidad para poder apoyar en estas campañas y también como decía un llamado para que sigan, quizás hay que haber otra campaña, otra oportunidad, los que no pueden hacer hoy, pueden hacerlo en otra ocasión. Y nosotros estamos aquí con nuestro contingente donando sangre porque sabemos que una pinta de sangre puede salvar vidas y eso es lo muy importante que hay que considerar. Quiero hacer un llamado a todo el Cantón Girón para que se animen a donar sangre, ya que esto es algo que sana muchas vidas, nos puede ayudar a salvar y cómo no nosotros aquí, como reinas representantes de la belleza, para hacerlo de una manera buena. Porque hay personas que necesitan de esto, a veces no se necesita dinero, sino simplemente sangre y es un tiempito que uno tiene que dar para otras personas para salvar la vida. Ha habido una muy buena participación, pero también porque ha habido, digamos, un gran compromiso de los donantes, y en ese caso los donantes, pero también un conjunto de instituciones que han arrimado el hombro para que este sea calificado como un evento exitoso. Estamos con 109 donantes voluntarios, altruistas y repetitivos, de sangre segura, prestos para salvar la vida de los pacientes y de las personas que así lo necesitan. Un agradecimiento a todas las instituciones. La meta era 100 donantes voluntarios. Se sobrepasó esta meta. El año anterior cubrimos 79, se superó lógicamente. Satisfacción para toda la ciudadanía del cantón que tenemos sangre disponible, de manera sobre todo gratuita, en el Hospital Vicente Corral Moscoso.